Ahí lo tenemos mis amigos preparándose para subir al calor y volarle al Rompomper Ahí amigos que ha dado Rompomper a día 2010, nos estamos deleitando esta tarde Música ¡He not the Selecció! ¡No llare mis amigos! ¡Nos vemos compadre! ¡Nos vemos compadre! Este tema que tenemos con la baila se llama Carola Y hay que volver con el problema ahí, compadre no venga bailarles Aprovechando con el máximo la música de la Rompomper ¡Bailamos este! ¡Nos vemos! Música 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 Música